Saludos desde Singapur, perdón pero ya estamos muy acalorados, ya anduvimos todo el día en el turibús para aprovechar, nos subimos, nos bajamos y recorrimos toda la ciudad y queremos terminar aquí, en el punto donde empezamos, este puente, estaba leyendo que este puente es uno de los más extraños del mundo, es un puente peatonal y por la estructura que tiene, la estructura es como de acero y está como enmarañada, está muy padre, en general Singapur, nos gustó mucho, solamente que también igual es un clima muy tropical, hace mucho calor y leí también que hay dos estaciones, la de calor y mucho sol y la de calor con lluvia, entonces solamente hay dos estaciones al año en Singapur y son esas. y pues la mejor época para venir es ahorita octubre, noviembre, bueno, nos despedimos de Singapur con esta hermosa vista. y ya estamos aquí, en la zona que se viene a la montaña, en el mundo, en el mundo, en Shanghai. y ya estamos acá. ¡Gracias! Gracias.